Pecador Pecador, ven al dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad le quisieras tener Al divino Señor hallará Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre en Jesús hallarás Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Cuál oveja que huyó del rey Que aquí tu bendito Señor En sus hombros llevada serás Ven a Él, ven a Él Que tan dulce y amante pastor Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él 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 Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él Gracias.